Este punto seguro se trata más que nada de la referida y la inseguridad social, tanto como para mujeres como para hombres. Hace referencia más que nada para... Tiene tres niveles diferentes. Que el primero es para cuando una mujer siente que la persiguen, que está o ya está en una situación difícil de escapar, va hacia nuestro punto seguro y recibe ayuda. Esto, los tres niveles, planteamos que tengan una línea directa con la policía, más que nada para seguridad, esto se autoalimenta de energía solar. Y también tiene dos cámaras, la cual, la primera toma la cara del usuario, del solicitante de ayuda, y el otro cuenta como una cámara 360 que toma evidencia o no de todo lo que pasa. Esto está diseñado para ayudar a cualquier persona que se sienta insegura, ya sea por un acoso, o porque la están persiguiendo, o por robo, porque no es solamente para las mujeres, sabemos que también hay personas que sufren robos, sin importar el género, y nada, es para ayudar más que nada a la inseguridad social. Lo que trata, digamos, el proyecto es, en base de un concurso que hizo Fundación de YPF, el cual se llama Tic Tac Hora Innovar, el cual nosotros al proponer la idea fuimos seleccionados y ellos nos han mandado un kit, nos han mandado un kit donde nosotros, en base a ese kit, nosotros armamos el prototipo. Este es un prototipo, está hecho a la mitad de la medida, esto sería el doble de la medida de altura, y esto al presionar un botón, como dijo Selene, podría estar comunicándose tanto con la policía y también se activará un sonido en donde alguien de la comunidad que está alrededor pueda ver qué está pasando en caso de que la policía pueda llegar a tardar un poquito más. Tuvimos muchas ideas, pero como dijeron mi compañera, a medida de encuestas y eso, pudimos lograr hacerlo, como dijo mi profesor, está a escala, y más allá de que son concursos, de todas maneras esperamos poder seguir mejorándolo cuando termine el concurso y tal vez poder tener ayuda al municipio para poder hacerlo en la ciudad.